Después de la proclamación, como hemos dicho hoy, de un párrafo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 4 al 7, en los ocho idiomas que forman parte de la Audiencia General del Papa, y en este momento se está proclamando en polaco, y en este momento nos dispondremos a escuchar lo que el Santo Padre Francisco dirá hoy en su catequesis sobre Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias se encuentran junto a él en la Plaza de San Pedro. El Papa hablará de esta santa en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente que hoy precisamente llega a su decimosexta edición, es decir, dieciséis semanas a lo largo de las cuales el Santo Padre está hablando del celo apostólico. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, buenos días. Están aquí, delante de nosotros, las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. Es hermoso que esto suceda mientras estamos reflexionando sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico. Hoy, por tanto, dejémonos ayudar por el testimonio de Santa Teresita. Ella nació hace ciento cincuenta años y en este aniversario tengo intención de dedicarle una carta apostólica. Es patrona de las misiones, pero nunca estuvo en misión. ¿Cómo se explica esto? Era una monja carmelita y su vida estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad. Ella misma se definía un pequeño grano de arena, de salud frágil. Murió con tan solo veinticuatro años. Pero aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante, misionero. En su diario cuenta que ser misionera era su deseo y que quería hacerlo, no solo por algunos años, sino durante toda la vida, es más, hasta el fin del mundo. Teresa fue hermana espiritual de diversos misioneros. Desde el monasterio los acompañaba con sus cartas, con la oración y ofreciendo por ellos continuos sacrificios. Sin aparecer, intercedía por las misiones como un motor que, escondido, da a un vehículo la fuerza para ir adelante. Sin embargo, a menudo, no fue entendida por sus hermanas monjas. Obtuvo de ellas más espinas que rosas. Pero aceptó todo con amor, con paciencia, ofreciendo junto a la enfermedad y también los juicios y las incomprensiones. Y lo hizo con alegría por las necesidades de la Iglesia, para que, como decía, se aparecieran, se esparcieran rosas sobre todos, sobre todos, sobre los alejados. Ahora me pregunto, todo este celo, toda esta fuerza misionera y esta alegría, nos ayudan a entender los dos episodios, dos episodios, que sucedieron antes de que Teresa entrara en el monasterio. El primer episodio se refiere al día que le cambió la vida. Le cambió la vida la Navidad del año 1886. Cuando Dios sobró un milagro en su corazón. A Teresa le quedaba poco para cumplir los 14 años. Siendo la hija más pequeña, en casa era mimada por todos. Al volver de la misa de medianoche, el padre, muy cansado, no tenía ganas de asistir a la apertura de los regalos de la hija y dijo, menos mal que es el último año, porque después de los 15 años esto no se hacía. Teresa, de carácter muy sensible y propensa a las lágrimas, se sintió mal, subió a su habitación y lloró. Pero rápidamente se repuso de las lágrimas. Bajó y llena de alegría fue ella la que animó al padre. ¿Qué había pasado? Que en esa noche en la que Jesús se había hecho débil por amor, ella se volvió fuerte de ánimo. En pocos instantes había salido de la prisión de su egoísmo y de su lamento. Empezó a sentir que la caridad le entraba en el corazón con la necesidad de olvidarse de sí misma. Desde ese entonces dirigió su celo a los demás para que encontraran a Dios y en vez de buscar consolación para sí, se propuso consolar a Jesús, hacerlo amar por las almas, porque anotó Teresa, doctora de la iglesia, Jesús está enfermo de amor. La enfermedad del amor solo se cura con amor. Este es el propósito de todas sus jornadas, hacer amar a Jesús, interceder por los demás. Escribió, quisiera salvar las almas y olvidarme por ellos. Quisiera salvarlos también después de mi muerte. En más de una ocasión dijo, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Este celo estaba dirigido sobre todo a los pecadores, a los alejados. Lo revela el segundo episodio. Teresa supo de un criminal condenado a muerte por crímenes horribles. Enrico Pranzini se llamaba, considerado culpable del brutal homicidio de tres personas. Estaba destinado a la guillotina, pero no quiso recibir el consuelo de la fe. Teresa lo tomó muy en serio e hizo todo lo que pudo. Reza de todas las formas por su conversión para que el que con compasión fraterno llama pobre desgraciado Pranzini tenga un pequeño signo de arrepentimiento y haga espacio a la misericordia de Dios en la que Teresa confía ciegamente. Tuvo lugar la ejecución. Al día siguiente, Teresa leyó en el periódico que Pranzini, poco antes de apoyar la cabeza en el patíbulo, se volvió, tomó el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. La santa comenta. Después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Hermanos y hermanas, he aquí la fuerza de la intercesión movida por la caridad. Es el motor de la misión. Los misioneros, de hecho, de los que Teresa es patrona, no son solo los que hacen mucho camino, aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. No, misionero es también el que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es el que hace de todo para que a través de su testimonio, su oración, con su intercesión, Jesús pase. Este es el celo apostólico, que recordemos siempre, no funciona nunca por proselitismo, nunca, jamás, o por constricción, jamás. El celo apostólico funciona por atracción. La fe nace por atracción. No se vuelve cristiano porque sea forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. A la Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras, que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Teresa, y pidamos hoy a la Santa, tenemos las reliquias aquí, pidamos a la Santa, superar nuestro egoísmo y pidamos la pasión de interceder, interceder para que esta atracción sea mayor en la gente y para que Jesús sea conocido y amado. Gracias. ¡Gracias! 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 Y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Antes presentó al Papa la devoción filial y el afecto de los fieles por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. Y ahora lee un resumen de la catequesis que acabamos de escuchar en italiano de los mismos labios del Santo Padre. El Papa dijo, mientras reflexionamos en las últimas semanas sobre nuestra pasión por la evangelización, tenemos ante nosotros las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Es la patrona de las misiones, aunque nunca estuvo en misión. Era monja carmelita, pero aunque era pequeña y débil, aunque su cuerpo estaba enfermo, su corazón era vibrante y misionero. Escondida, intercedía por las misiones como un motor que da fuerza al vehículo para avanzar. Dos episodios ocurridos antes de que Teresa entrara en el Carmelo nos ayudan a comprender el origen de esta fuerza misionera. En primer lugar, la gracia de la Navidad de 1886 cuando Dios obró un milagro en su corazón. Aquella noche se hizo fuerte en su corazón en unos instantes. Salió de la prisión de su egoísmo y de su autocompasión. A partir de entonces dirigió su celo hacia los demás. Este fue el objetivo de sus días, hacer que la gente ame a Jesús. Este celo misionero se dirige sobre todo a los pecadores más lejanos, como revela el segundo episodio. Teresa se interesa por un condenado a muerte, Pranzini, que no quiere recibir los consuelos de la fe. Reza con todas sus fuerzas para que se convierta y lo consigue cuando besa el crucifijo en el último momento. La Iglesia necesita corazones como el de Teresa que atraen a las almas al amor y las acercan a Dios. Y ahora siguen los saludos del Papa Francisco. Quiero un cordial y bienvenido a los pellegrinos de la lengua francesa, en particular a las delegaciones de los dioceses de Céer y Bajos-Licieux, que acompañan las reliquias de Santa Teresa de Jesús Bambino en el ciento cincuantesimo anniversario de la Sua rinascida y en el centesimo anniversario de la Sua beatificación. Chiedemos a la Nuestra Santa la gracia del Mare Gesú como Él lo ha amado, de ofrirle las nuestras pruebas y los dolores como Él lo ha hecho, para que sea conocido y amado de todos.